Señora, no puedo perder más tiempo. Haga lo que tenga que hacer en casa de su hijo Alejandro y acompáñenme a mi coche. Este juego ya está irritando mis nervios. Yo también tengo los nervios. Demasiado irritados, inspector. Jamás sospeché caminar por mis jardines, custodiada por un inspector de policía. ¡Ay! ¿Me pasa algo, señora? Ay, no, no, no es nada, no es nada. ¿Se siente bien? Sí. ¡Es que no es nada, señora! ¡No, no! Ahora solo tengo que hablar con mi Alejandro y que vengas a sacarlo del agua. ¿A qué horas tomas tu avión, José Carlos? ¿A qué horas me vas a hacer el favor de reventar?